¡Muy buenas, YouTube! ¿Qué pasa, gente? Aquí al Kea82. Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal al todo? Aquí seguimos con Doom. Estamos en el infierno. Ya hemos dejado la guaca atrás, tras nuestro fracaso al haber llegado tarde a detener a Olivia. Que, por cierto, da un poco de miedito, eso sí. Así que, bueno, vamos a intentar repetir desde este momento este último cacho que ayer me he negado, por supuesto, me he negado porque había avanzado un buen trozo, quería grabar un punto de control más adelante para despedir el gameplay. Y por lo que se ve, bueno, como siempre, la he jodido y me han mandado repetir desde aquí. Y no estoy por la labor. Así que vamos a continuar desde aquí. Y lo de siempre, a los fieles, muchas gracias por estar ahí detrás, detrás de los vídeos, me apoyando. Sé que somos muy pocos, somos 23, pero algo salgo y con eso me conformo, gente. Se os quiere mucho, la verdad. Ya lo sabéis. Pues bueno, vamos a continuar donde lo dejamos. El otro, que era aquí. Hay una cosa que no entiendo y es... ¿por qué no...? ¿Por qué me dice que no tengo gasolina? O sea, la motosierra yo tengo. Este me apetece. No quiero molestinarme una vista por aquí. ¡Opa! ¡Uh! Venga, motosierra. Venga, motosierra. Este me apetece un poco. Venga, chico. Combustible insuficiente. O sea, que no le da. Bueno, pues ahí viene. Gente... Vamos a aprovecharla. Coño, ¿ya está? ¡Qué poco me duró! ¡Uh! Oye, pues voy a salir por aquí. ¡Uh! Vamos, 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 vamos. ¿Ya está? Vale. Otro más. Voy a andar por lo cegado, tío. Pero... Toma ahí. Ceboso. ¡Tío! Bueno, parece ser que tengo algo por aquí abajo. Vamos, a aparecer ya. Ahí estáis. ¡Uh! Toma ya, hombre. ¡Cómete esa! ¡Sí, señor! 50, no está mal. Vamos, ¿qué pasa? Vamos, ¿qué pasa? Municiones escasas, tío. Es que estoy pelao. Pelao, no. Lo siguiente estoy. No tengo... ¿Qué tendré que ir por aquí? ¡Uh! ¡Dios! ¡Ojo de puta! ¡Coño, lo del casco! ¡Vola! ¡Bran cabrones! Arriba, vamos. ¡Sube, sube! ¡Gracias! Pues nada, gente. Enrique, por aquí. ¡Hombre! ¡Allá va! ¡Upa! ¡Hombre! 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 No tengo ni idea, gente Vamos, vamos, vamos Largo, largo ¿Y ahora hacia dónde, tío? Vale, por aquí Por aquí, vamos No sé por dónde voy, ¿eh? No sé exactamente por dónde estoy yendo ¡Dios! No, 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 tú no, tú no, tú no, tío No, no cabes, no cabes No entras No tienes casa otra vez, tíos Munición escasa, tío, en todo ¡Oh! Hostia, me está Vale Vale, vale, vale Control de punto alcanzado, perfecto Vale, una mejora más Acechar al muerto Vale, tengo seis Vale, ahora sí, ahora sí puedo mejorar Ahora sí Esta Cinco Reduce el tiempo de carga con la ráfaga cargada Seis Los disparos atraviesan a los objetivos Hostia, la Gallus es una... Bestia parda, ¿eh? Ya está Vamos a ir Vamos ¡Buf! ¡Buf! Me ponen muy nerviosos estas plataformas, ¿eh? Os lo digo en serio Me ponen muy nerviosos Y ahora para acá, para allá, ¿no? Vamos ¿Vale? Ahora aquí Vamos Perfecto Bien Abajo Vamos antes a agrapiñar algo de por aquí Ahí arriba no llego Y ahora ahí el demonio, lo que sea eso Bueno, es que es una pasada Me está encantando esta parte, gente Me está encantando No, no, no Bueno Me castan ahí los... Hola Munición escasa, tío Es que estoy muriéndome En todos los sentidos ¡Uf! ¡Uf! Munición escasa Venga Venga Que sigue la... Que sigue la fiesta ¡Ostras, tío! Vamos ¡Aquí está, coño! ¡Vamos! ¡Qué sorpresa! ¡Oh! Me acabo de caer ¡Coño, apártate de medio, hombre ¡Plan, plan, 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 plan! ¡Hombre! ¡Oh, Dios! Ahora sí ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! No sé quién me viene siguiendo Pero tengo que conseguir balas ¿Vale? ¡Joder! Que os den Que os den, hombre Que os den, que os den No, 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 no ¡Plan, hombre, cabrón! ¡Que os aproveche! ¡Hello! ¡Oh! 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 ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Somos! ¡Eh! ¿Queda por ahí alguien más? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Sí que queda alguien más por aquí! ¿Qué es esto? Automapa descargado ¡Meh! ¡Casi es como se descargan los mapas! ¡Oh! ¡Dios no! ¡Qué te den! ¡Qué te den! ¡Qué te den! ¡Eh! ¡No es por nada! Pero necesito ¡Ahí tienes! ¡Ah! ¡Punto de contra alcanzado! ¡Muy bien! ¡Vale! Por aquí había más cosas ¿Eh? Vamos a subir por aquí ¡Vale! ¡Punto de control alcanzado! ¡Vale! ¡Aquí por aquí! ¡No lo sé! Estos son más retos A mí es que los desafíos ahora No, no, no quiero No quiero desafíos ¿Sabéis? Por aquí, por aquí abajo A ver qué hay Cosas que me haya comido Que me haya saltado por aquí Mmm... Vale, aquí más cosas Perfecto Vamos arriba ¿Arriba? ¿Arriba? No, no puedo subir Vale, por aquí puedo subir ¿Dónde se va por aquí? ¡Oh! Vale, no sé dónde estoy ¿Qué será? ¿Una especie de... Otra pieza de la serviduría Sí A ver qué nos dice Sí, parece que es otra piedra De esas Uh, munición Vale A ver qué nos dice Temblada en los fuegos Del infierno Su voluntad de hierro Se mantuvo firme Durante la travesía Que se ceba Con los débiles Porque sólo él Era el caminante Del infierno El depredador Desencadenado Que buscaba venganza En cada rincón Oscuro y luminoso De hielo y de fuego En el principio Y en el fin Persiguiendo a los esclavos Del infierno Con bárbara crueldad Pues había cruzado la frontera Como sólo los demonios Habían hecho antes Jo Esto de los demonios ¿Hay algo por aquí? Entornos La expedición Como postulante de nivel 2 Tienes acceso Información privilegiada Que te ayudará a entender La misión Y el propósito De la WAC Y tu rol En el futuro Adquirirás un conocimiento Más profundo Sobre nuestra conexión Simbiótica Con el plasma A alguien Y descubrirás Que canalizarlo Y utilizarlo Requiere buen juicio Más que pura suerte Bueno Cosas, gente Vale Vamos a sacar otro más Vale Otra mejora ¿Cuántas tenemos? De momento De momento atrás Aquí estuve Vale Es que no sé Si queda algo más Por aquí No tengo ni idea Creo que da más Parece que no Pues nada, gente Habrá que ir por aquí Creo que era El camino Eh, dos Tres Vale Tengo tres Biones de diversión Inmune al daño Cusado por los bidones Explosivos Bueno Muy poco Voy a hacer medio daño Escaneo Sistema de equipo Reluce el tiempo de recarga Del equipo Carga veloz Ni idea Ni idea Pues voy a darle Apenas le he puesto nada Arriba, arriba Vamos Vale Hay unas escaleras Otra entrada del córdice Marine de Dune Sin duda El hallazgo reciente Más destacable Fue descubierto En la expedición Al santuario De Gandingir En el infierno Mirar aquí La El dibujo Tras varios kilómetros De terreno intransitable El equipo Descubrió una tumba Sellada Cuya entrada Y paredes Estaban cubiertas De runas protectoras Y de ensalmos De contención Una vez abierta La tumba Se encontraron Muchos artefactos Incluido el traje De preto Bueno Esto es demasiado largo Buf A ver ¿Qué podemos mejorar De aquí? Zorreza móvil Tiro de precisión Venga Este Sí A ver Uh Vaya Uy No está mal Eso del tiro de precisión ¿Eh? Bueno Ahora hay que ir por aquí Sabes que hay unas escaleras ¿No? Vale Ahora hay que ir por aquí Hola Mierda Por aquí no puedo ir No puedo ir por aquí A ver Voy a volver un momento arriba Creo que me he saltado algo ¿Eh? Ah Vale Por aquí Sí Hombre Ah Vale Vale Me había perdido gente Lo siento Uh Vale Algo vino Y les atacó Vale Me da a mí Que esto Se va a poner chungo ¿Eh? Vamos allá Uh Mucha munición Vale Punto de control De guardado A ver Mapa actualizado No 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 Esta persona Esta persona Me queda Vale Vale Aquí hay una puerta Me parece a mí Que voy a tener aquí Resca Y de la buena ¿Eh? Voy a tener resca De la buena Música Bien ¿Qué cojones ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? Oh Dios ¿Qué coño es esto? Oh Oh A picho Uff A ver Varón del infierno El varón del infierno Es el demonio De rango más alto De la orden De los caballeros Del infierno Suelen salir del infierno Y hasta ahora Ninguno ha sido apresado De las operaciones De captura Por ello Los datos Con los que contamos Sobre su comportamiento Y fisiología Son ilimitados Limitados Perdón Buah Ostras Que Que asco De bicho Tío Joder Que puta Buena bicho No Invocador ¿Dónde está? Invocador ¿Dónde? Aquí, 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 aquí Invocador Ah Perfecto Oh, Dios Toma Muere Yop Bicho Uff Díaz Pichos del demonio Mio Uff Uff Los bichos ¿Ya está? ¿Ya está? Oh, Dios Fuera, 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 fuera Aléjate de mí Aléjate de mí Aléjate de mí Aléjate de mí Pichos Asqueroso Pues este es el hermano mayor De los altitos Dios Dios Oh 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 Vamos, vamos Recuperando energía Hacia arriba Oh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué gallos? Toma Tómate un cohete Falta de munición Ven aquí Toma Buah Punto de control Perfecto ¿Hola? ¿Hay alguien aquí en estas cuevas? Hmm El verde es bueno, ¿no? Digo yo que el verde será bueno Eh, hay cosas ahí abajo Hay cosas ahí abajo ¿Puedo bajar ahí? ¿Me dejará? Oye, te creo recuperar energías y esas cosas, eh Oye, oye Antes de nada voy a recuperar Vale Fuera Vale Por aquí no he ido, eh O sí No tire a mano izquierda ¿Vale? No No sé, por aquí Muy bien Vamos para arriba Gente Esto no sé qué es Para, para acá Muy bien Vale Vamos Voy a ir despacio Uh, Dios Toma Que os aproveche Vale Estos son demonios pequeños Y pueden Eso ¡Upa! Uf, cuidado Hay lío ahí, eh Y se están matando ahí Entre unos Uf, uy, uy Que se maten Que se maten, que se maten Oye Míralo, míralo ahí My Vamos Vamos Sí, amigo ¿Qué pasa? Chabas de menos Yo también a ti Bien, gente Cuidadín Con simpleza Y suavidad Bien Uf, uf Míralo ahí, míralo ahí Cabrón Oh 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 Pa' abajo Ese se fue pa' abajo Vale, ahora vamos a bajar hacia el infierno ¿Estamos bajando más? Vale Ahora de aquí a aquí Vale Vale Cuidado, eh ¿Qué pasa? No, 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 no Estos bichos No, por el amor de Dios Comeros esto, cabrones Oh Oh Dios Oh Pero tragaros esto, cabrones Vale, vale Uno menos Uno menos Oh 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 No No En el aire Me lo cargué en el aire, tío Uf Qué mal, qué mal lo he pasado, chaval Aquí Qué mal Vale, abajo Venga Abajo Y rapidito Uf Vale, vale Fuera 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 Vamos La aproveche Vamos, 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 vamos Quita, quita, quita Joder He gastado para nada Ya está Munición escasa, tío Es que otro es vuelo a escasear Pues esto En nivel pesadilla O como queráis llamarlo Tiene que ser Si yo ya me agobio enseguida Tiene que ser imposible Venga, para arriba Vale, ahí hay otra lanza Chicos Necesito energía La pistolita Para los pequeñitos La pistolita para los pequeñitos Vale, habrá que ir por aquí Digo yo que este es el camino Vale Vale Vale, otra barra Uf, cuidado Esto puede ser muy peligroso, eh Vale, ahí hay otra roca Yo la he llamado roca de la sabiduría Porque te cuentan historias O sea Vamos a ver Que nos dice Y en su conquista De las oscuras Almas De los condenados Se vio su destreza En su cruzada El serafín Le concedió Una fuerza Y una velocidad Temibles Y con su poder Destruyó Los pilares De obsidiana De los templos De sangre No mostró piedad Contra las bestias De los nueve círculos Indestructible Incorruptible Inflexible El asesino de la muerte Ansiaba acabar Con el reino oscuro Está hablando de nosotros El asesino de la muerte ¿Somos nosotros? No jodas Que está hablando de nosotros El asesino de la muerte A ver Acá Arriba Vale Uh Cuidado, cuidado, cuidado Kaili ahí Parece Kaili ahí Parece que se está andando Entre ellos caña Sí, sí, sí Se están andando caña Uh, ya me vieron Oh no No, no, no No, chicos No os importa Me voy a ir Vale Uf, parece que aquí Va a salir algo, eh No lo sé Pero me da esa impresión A ver Vale Vale Punto de control alcanzado Uf Esto no lo sé, eh Ostras Que esto del infierno Es una pasada Esta parte Vamos a Es que la causa Es una pasada ¿Vale? Vale Sí Vale Entra del Meca Personal de la UAC A ver Olivia Es el director Es director de investigación Bioquímica En las instalaciones Arien Educada en Estrasburgo Titulada en Biomecánica y genética Con una mención Con una mención a la mejor De su promoción Se unió a su antiguo mentor Samuel Hayden Para dirigir el proyecto Lázaro en Marte Hayden El que nos está Que nos estaba diciendo Que no acabáramos Con el Pocos meses después De llegar a las instalaciones Arien A Olivia Le fue diagnosticada Escoliosis Idiopática aguda Entre quedarse En una silla De ruedas De por vida O someterse A una operación De mejora experimental Olivia eligió la cirugía Y tras varios meses De aislamiento Olivia reapareció Caminando con un nuevo Seosqueleto De titanio Es que da miedo, eh Insistando en su columna Aunque el exosqueleto Le permite moverse Por sí misma Le causa terribles dolores Pero Olivia se niega A tomar medicación Para controlar el dolor Por medio a que Ofusque su mente Pues nada Ya sabemos un poco más De Olivia No, por aquí Ya estuvimos, ¿no? Sí Es por aquí Hay dos caminos, ¿no? Parece que hay dos caminos O sea, es el mismo A ver Uh, ahí hay un berser Que tío, mira Me parece que a mí Que se va a armar Una muy gorda A ver Este Vamos allá Uh, se está poniendo Muy rojo Pues bueno, gente Muy rojo Uh ¡Susias! Vamos Vamos, vamos ¿Dónde están los grandes? Uh Vamos, sacarme a los grandes ¿Dónde están? Ahí están, saltitos Ven aquí, saltitos ¿Qué tal? Uh Vamos Son dos Vale Ahí tenéis Uh, una granada para nada Cuidado 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 No saltas, ¿eh? Uh Meca Entre ellos Se está matando entre ellos Uh 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 Hostias, ¿qué pasó ahí? Salud de escasa, ¿eh? Pumba Arriba Arriba, arriba Muy bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien Bien Uy Ostias Vamos arriba Bien vamos ¿qué pasa? son dos no, 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 estoy muerto estoy muerto, estoy muerto, gente o quizás no estoy muerto no espacio, necesito espacio ahí está hostia, que cabrón vamos, vamos bien vamos, nuestra munición toma esto, trágatelo trágatelo toma, trágatelo bien, vamos bien punto de control perfecto perfecto hostia, estoy casi en el pelado estoy peladísimo, Peña pero pelado no, lo siguiente es que gastas mucha munición aquí vuelve a Marte completada ¿me cae esto? ¿qué quiere decir? que tengo que hacer algo es este, es el Sandman, ¿no? uh, algo ha pasado anda, mira es esto, activar portal o sea, que volvemos a la WAC tío, hostia, pues me estaba molando esto, ¿eh? vale digo yo que tendremos un refrimiento calentito cuando volvamos pues nada, gente, volvemos listo directo a las llamas me ha molado mucho este nivel muchísimo estar en el infierno ahí machacando a estos tíos instalaciones ARIEN destruidas pues parece que volvemos a la WAC gente volvemos a la WAC wow, como está lloviendo afuera estoy viendo ahora como llueve es lo que tiene Asturias aparte de Invernalia pero estar aquí en el DUM repartiendo me hace entrar más en calor que vamos infierno en Marte la torre Argent está destruida el portal ya no se puede cerrar desde este lado la energía del infierno proviene de un lugar de su mundo que llamamos el Pozo el Pozo pero has regresado el único ser de carne y hueso que ha caminado entre dimensiones quizá haya una manera Vega está intentando acceder a los archivos de Orinia si puedes llegar al terminal más cercano te daremos información vale muy bien gente volvemos a Marte la verdad es que no creí que me fuera a alegrar pero bueno me volaba mucho el tema del infierno ahí mira que como mola esto como ha quedado todo después mirar el portal como quedó todo pues nada gente lo dejamos aquí la verdad es que ha sido un capítulo me quedo con el otro día pero este también ha sido bárbaro bestial ha sido muy bueno así que bueno gente pues continuamos el capítulo del próximo día lo dejamos aquí lo de siempre agradeceros que estéis ahí detrás de la pantalla como siempre apoyando los vídeos si os agradezco un montón y lo de siempre ya sabéis pulgar hacia arriba si os gustó o hacia abajo si no os gustó como toda la vida y para darle ese pequeño empujoncito más al canal ahí abajo os dejo el panel de suscripción ¿de acuerdo? muchas gracias gente por estar ahí una vez más y nos vemos en el próximo capítulo chao